Desde el gobierno en línea venimos apoyando y desarrollando un sistema que permite consolidar información que diferentes grupos están generando para tomar decisiones frente a la ola invernal. Asimismo, un grupo de tuiteros colombianos comiencen actividades muy temprano en la mañana, denominado el Combo Madriguador, está replicando información, datos, cifras, necesidades que tiene la población para ayudar a los danificados de todo el país. Yo soy de la Brigada Digital del Ministerio TIC.